Los dos objetivos principales de la semana yo creo que cumplidos, el de disfrutar y el de ganarle la apuesta al alcalde, ¿no? Eso por lo que tenga todo. Ha sido una gran semana, a pesar de que hoy obviamente el juego no ha estado ahí, me pude ir con la cabeza alta, hoy he hecho las menos que he podido, yo creo que no he podido quitarme un golpe, le he pegado la bola horrible, pero me he agarrado ahí con uñas y dientes, que al final es de lo que le se trata y al final es un poco lo que había perdido en esos últimos años, esa capacidad de agarrarme al campo y ser capaz de competir, así que como te digo me voy con la cabeza muy alta y encima ya si le ganas una apuesta a un alcalde del PP ya te vas, pero vamos, te vienes al río. Gonzalo, intenta terminar la frase, la semana para ti ha sido un chute de... De ilusión, la palabra yo creo que es ilusión, que la había perdido un poco. Ha sido una semana muy emotiva en todos los aspectos, ha habido momentos en los que me he sentido muy querido y la verdad es que me hacía falta, porque casi me estaba faltando quererme a mí mismo y el ver que la gente te quiere y te aprecia pues de alguna forma te hace sentir cierta valía y no sé, me quedó casi una semana muy emocionante y que voy a recordar siempre, no sé si habrá más Opens de España o no, pero bueno, ya me he quitado la espinita de jugar bien aquí en mi tierra, en Madrid, en mi ciudad, en mi campo y bueno, ese recuerdo me lo ha de ayudar siempre. Es muy fácil hacer a lo mejor esa lectura ahora de este cuarto día, pero quizá han sido precisamente esos nervios, esa ansiedad, esas ganas de hacerlo bien, ese... A lo mejor, no sabría decirte, yo creo que es que como llevo tanto tiempo sin estar ahí arriba, pues es verdad que es una mezcla de emociones, es unido a que, bueno, los cambios de swing también son muy recientes y están cogidos un poquito con alfileres, como quien dice, pues la verdad es que no sabía hoy cómo iban a salir las cosas, pero por otro lado estoy encantado, como te digo, de cómo he aguantado ahí y hacer una vuelta de par, como le he pegado ya la bola, desde luego que tiene mucho mérito. Así que, no sé, desde luego, no sé, me anima de cara a lo que viene, tengo el Campeonato de España en Logroño en un par de semanas y que también, que pueda ser una buena preparación sobre todo de cara a la escuela y bueno, y luego el gran objetivo que es intentar recuperar esa tarjeta de tu bloqueo. Gonzalo, cuando venías de un coche esta mañana, ¿realmente en tu cabeza era vamos a ganar el campeonato de España? Bueno, sabía que había que hacer pocas, sabía que había que hacer muy pocas, sí, pero venía con la mochila cargada de ilusiones, pero bueno, no ha podido ser, he jugado uno, llevo uno muy sólido, que me ha dado, no sé, me ha puesto, no sé, me he venido arriba, pero luego, pero luego, nada, ya he empezado con el swing un poquito más errático en el 2, la 3 a la izquierda, en el 3 a la derecha, en el 4, 3 a la derecha, ha habido un poco de demasiados, demasiados oscuros y pocos claros, pero bueno, por otro lado, ahora haciendo un análisis un poco en caliente, yo creo que hacer una vuelta de par, por cómo he estado hoy, cómo me he desenvuelto en el campo, yo creo que está muy bien. ¿No tienes los planes de Abu Dhabi o qué? Sí, nada, no, los planes de Abu Dhabi, nada más, es que verdaderamente me apetece mucho esta nueva etapa, creo que además tenemos un super equipo, y creo que verdaderamente podemos ganar el Mundial, y lo más importante es que ellos se creen que pueden ganar el Mundial, que yo cuando jugué en el 2000, no sé, me acuerdo si era uno o dos, dos íbamos ahí como de campo y playa, y ahora verdaderamente es que se creen que pueden ganar el Mundial, y eso al final es lo más importante. ¿El chute que llevas de mi vida, vas a tirarle el equipo con chutazo? El chute que voy a pegar es el bajón que me va a dar en el avión, que voy a caer, pero yo creo que como un niño, pero sí, desde luego yo creo que me voy muy motivado, y sobro de todo con la cabeza alta, para que, bueno, sabiendo que juega medio bien esta semana, y que los chicos, pues, no sé, me mirarán con otros ojos. ¿Esos malos golpes, esos desajustes que dices que has tenido hoy, ¿crees que se den más al cansancio, a la presión, que hacía mucho tiempo que no te veías ahí, o a qué achacas un poco? Yo creo que es una mezcla de los tres, yo creo que es una mezcla de los tres, a lo mejor de cara al final de la vuelta probablemente más al cansancio, al principio a la vuelta un poquito más los nervios, pero yo creo que es una mezcla de los tres. Vale, gracias.